¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una de las grandes enfermedades mundiales en España. Se calcula que hay unos 600.000 personas que padecen esta enfermedad y en el mundo más de 50 millones de personas. El gran problema de la enfermedad de Alzheimer y el gran reto es que los tratamientos que en estos momentos estamos aplicando llegan tarde, porque es altamente probable que 10 o 20 años antes de que empiecen los síntomas la enfermedad ha empezado a acontecer en el cerebro. El gran reto en estos momentos y el gran avance en investigación que estamos realizando en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y en el Hospital Robert Juan Bravo es un ensayo clínico intentando encontrar personas sanas entre 60 a 75 años que no padezcan ninguna enfermedad, pero que con un análisis genético veamos el riesgo de padecer Alzheimer. A esos pacientes entre 60 a 75 años con riesgo genético les vamos a proponer entrar en un ensayo clínico internacional para darles fármacos que traten de evitar la aparición de la enfermedad. Es un reto y un ensayo único en el mundo y desde luego para mayor información hemos abierto un correo electrónico donde los pacientes y las personas pueden disponer de él.